¡Suscríbete! Este es otro de los diseños que tenemos en nuestra tienda oficial Fantasmita Esto lo pueden encontrar, este es el Gordy Y por acá les dejo la prueba de que Gordy lo aprueba Así que si gustan adquirir esta prenda en específico La tenemos en blanco o la tenemos en negro como la que tengo yo Les voy a dejar el link directo en un comentario, ¿ok? En este video Siempre está el link directo a mi tienda en la cajita de descripción Pero para que encuentren rápidamente lo que es este diseño Este mismo mismo que traigo yo Se los voy a dejar directo en un comentario para que ustedes puedan ir Y adquirir su producto y en 5 días les llega hasta las puertas de su casa No importa donde ustedes estén Si en Perú, si en México, si en Argentina, si en Colombia Va a llegar hasta donde ustedes estén fantasmitas Así que bueno, ahí se los voy a dejar en un comentario Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de algo bastante misterioso Que hay por la vida Y ustedes me van a decir al final de este video Si ustedes tienen esta característica o no Si la tienen Pues no sé, díganme ¿Ustedes se preocuparían después de lo que les voy a decir el día de hoy? Quiero aquí aclarar algo Que voy a poner algunos ejemplos de lo que se trata esto Pero no estoy yo como deseándole el mal a nadie Simplemente es como algún ejemplo, ¿ok? Por si hay algún fan de las personas que voy a mencionar en este video No es nada personal en contra de nadie Y bueno, ahora sí, recuerden seguirme en mis redes sociales Porque pues por allá se pierden de mucho contenido Si tienen Instagram, yo también tengo Instagram Me pueden seguir Si tienen TikTok, yo también tengo TikTok Me pueden seguir por TikTok También tengo Facebook y Twitter Recuerden suscribirse antes de que se vayan Y ahora sí vamos a empezar con este video Porque está muy bueno Oigan, ¿qué le pasó aquí a mi cabello? ¿Se pueden ver eso? Ok, parece que me lo machuqué con algo Ahora sí vamos adelante con este video Ok, así que Hoy les voy a platicar el por qué Los fans o el fandom de ciertas personas en el medio Están preocupadas con respecto a esto que está ocurriendo El día de hoy les voy a hablar sobre La maldición de los ojos Zampaku ¿Ustedes ya han escuchado sobre esto? Ok, primero les voy a explicar qué es esto de los ojos Zampaku Esto es una creencia ¿Dónde se supone? Ustedes fíjense en un espejo, ¿no? Ustedes pueden ver Me voy a acercar lo más que se pueda Es que yo estoy volteando hacia acá, pero bueno Como ustedes pueden ver A mí mis ojos no se ve Así como en estado normal No se puede ver mis ojos lo blanco Ni por arriba, ni por abajo Solo por los lados Obviamente si yo hago como así Pues ya lo ven por arriba y así Pues para abajo, ¿verdad? Pero ya estoy abriendo de más los ojos Pero así, en estado normal Ustedes no pueden ver Ni por arriba, ni por abajo Del iris, ¿ok? Ni aquí, así Así sí, pero bueno Ya lo estoy abriendo Pero ni por arriba, ni por abajo Si por alguna razón Ustedes en estado así Normal Pueden ver arriba O abajo de sus ojos Ustedes tienen Este estilo de ojos Zampaku Aquí les voy a poner Una imagen Ya ustedes pueden ver Si tienen Zampaku Superior Que es que se les vea Parte de lo blanco del ojo En la parte de arriba O Zampaku inferior Que se les vea blanco En el ojo Aquí en la parte de abajo Ahora ¿Y eso qué tiene que ver? O sea ¿Por qué o qué? Bueno Se dice que este tipo de rasgo De que se te vean los ojos Lo blanco por arriba O por abajo del iris Es una forma De que tu cuerpo Te está diciendo Lo que O sea Cómo va a acabar tu vida Es decir Que este rasgo predice Tu vida va a ser Como muy tormentosa Y que aparte Va a tener una muerte trágica O sea Una muerte temprana Y además trágica Esta palabra de Zampaku Lo que significa Es tres blancos O tres vacíos Porque bueno Aquí pues se nos ven dos Pero si se nos viera así Pues ya serían como que Tres Uno, dos, tres O así Pues ya Uno, dos, tres ¿Verdad? Eso es lo que se refiere Los ojos normales son así Solamente se los ve a los lados Los ojos Zampaku Pues ya se nos ve Como les dije Arriba o abajo Allá por el oriente Tienen esta creencia Y es como súper respetada Y también muy cuestionada Porque a pesar de que Pues Tú puedes decir Bueno es una leyenda Lo que sea Hay como muchos ejemplos Súper claros Y muy famosos De lo que es esta leyenda Y de que sí se cumple Eso de los ojos Zampaku Digo por algo Es que esto existe ¿Verdad? O sea que si yo los tuviera Pues ya casi casi Tengo que esperar A que mi vida se acabe Temprano Y pues de una forma Muy trágica Y casi siempre Si no es que la mayoría De las veces Siempre tiene terminación En número 6 Por ejemplo 26 36 Y demás En un momento Les voy a poner Más ejemplos Se dice que Quien tiene estos ojos Tiene una vida Como que llena de problemas Tiene una vida Como bien tormentosa Desde que inicia Hasta que termina Además de todo esto Se supone que Las personas Que tienen este tipo De ojos Siempre tienen Como de que Cansancio crónico Reflejos Pobres O sea No muy buenos reflejos Mal humor Insomnio Y falta de precisión En los pensamientos Y en las acciones Y bueno ¿Por qué? O sea ¿Por qué termina así? ¿Por qué la vida es así? De las personas Con ojos anpacú Según la leyenda Porque Eso es como Un signo Que nos da El cuerpo De que Es un total Desequilibrio Espiritual Y físico O sea Como que tu espíritu Y tu físico Tu cuerpo No están conectados Entonces Por eso Como que Tu vida Es un desastre Ok Una de las personas Que tenían los ojos anpacú Era nada más Y nada menos Que Marilyn Monroe Y ella murió Justamente cuando tenía 36 años Entonces ella caía Como que doble En lo que es esta leyenda De los ojos De que terminaban Una muerte súper fea Y que sí Bueno Que terminaban El número 6 Ahora ¿De que murió Marilyn Monroe? Alguien llegó O sea Así como súper resumido Llegó A su casa Le inyectó algo Y se murió Ok O sea Ella tenía como que Toda una carrera Por delante Y demás Le inyectaron Una dosis masiva De hidrato De cloral Que es Como una droga Y pues ahí quedó Entonces pues Sí fue como que Bastante gacho Otra de las personas Lady Di Ustedes ya saben Cómo terminó eso John Kennedy Abraham Lincoln Michael Jackson Digo Él no murió Con Así como Con algún Dígito Con 6 Pero pues también Su muerte Hay como toda Una incógnita Mientras más Le iban como que Rascando a lo que fue La muerte de Michael Jackson Pues más Más cosas Iban como que Encontrando que no Tenían sentido Con lo que decía La autopsia Y demás O sea También acabó Medio mal Eso Y su muerte Pues también Que supuestamente Murió también Por una intoxicación De pues de varias sustancias ¿No? Y pues bueno Otra persona fue Freddie Mercury También Freddie Mercury Él tampoco murió Con múltiplos de 6 Pero pues también Anuncia que tiene una enfermedad Y al día siguiente Se muere de eso Entonces pues Sí estuvo raro Estuvo feo Y les digo Pues bastante jóvenes Michael Jackson Tenía 50 Freddie Mercury Tenía solamente 45 años Pues Marilyn Monroe 36 Y ahora Lo que preocupa A varios fandoms Actuales Es que por ejemplo No voy a decir El nombre De la integrante Del K-pop Porque No se me da cosa Decirlo Y que se lo tomen a mal Pero así voy a decir Una integrante De un grupo de K-pop Tiene estos ojos Y pues El fandom Está bastante preocupado Junto con el de Billie Eilish Que se supone Que también Tiene este tipo de ojos Y muy marcado Porque hay de que Ojos De este estilo Pero agudo Que es cuando O sea Por ejemplo El de Billie Si se ve como que Bien bien marcado Lo que es la parte blanca Del ojo En la parte de abajo Entonces Pues bueno Entran en lo que sería Toda esta leyenda Y pues bueno Si vemos como Ya otras características Además Que hay en la vida Alrededor de todos De estos Pues personajes Alrededor de la historia Pues si tuvieron Una vida como que Bastante Complicada O con Muchas cosas encima Y pues Que si llevan Una vida como agitada Entonces Pues ustedes Díganme en los comentarios Si ustedes tienen Los ojos así Normales O el ojo Zampacú Y también cuéntenme Si ya habían escuchado Esta pues Esta leyenda O no Y bueno fantasmitas Pues eso ha sido todo Por el video de hoy Este si estuvo Un poquito cortito Pero pues bueno Básicamente era lo que Les quería comentar Recuerden checar Videos anteriores Porque subimos Cuatro a la semana Casi siempre es Un día sí Y un día no De videos Los fines de semana De repente juntos Sábado y domingo De subir videos Y pues recuerden Checar nuestra Mercancía Fantasmita Porque la verdad Está súper bonito Todo lo que tenemos Y les digo En cinco días A partir de su compra Les llega hasta Las puertas de su casa Y yo sé que les va A encantar todo Si ustedes ya tienen Su producto porfa Etiquétenme en Instagram Para yo poderlo Resubir Y bueno pues eso ha sido todo Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente video Les mando muchos besitos Y nos vemos Al siguiente video Por dos Bye Y nos vemos